Desde la coalición Alcarraquín Podemos-Izquierda Unida hemos registrado una proposición no de ley, estando al Gobierno vasco a que elabore de manera acordada con la comunidad educativa un plan para la finalización del presente curso escolar. Lo que proponemos es que se establezca una hoja de ruta concreta con líneas específicas, medidas y los protocolos necesarios para afrontar el final del presente curso en la actual situación de crisis sanitaria sin que suponga un perjuicio tanto para el alumnado como para el personal docente y todo el personal trabajador de nuestro sistema educativo. Estamos ante una situación especial y por lo tanto pensamos que es necesario y así lo proponemos establecer una mesa específica en materia educativa para diseñar la hoja de ruta que nuestro sistema educativo público necesita ante unos retos nuevos que tenemos en estos momentos y por lo tanto creemos que eso se tiene que hacer de manera consensuada con el conjunto de la comunidad educativa, con los sindicatos, los agentes, las universidades, etc. para entre todos definir en primer lugar cuáles son exactamente los retos y cuáles son las medidas que necesitamos para afrontar esos retos.